Música Ahora sí, Rochalaz en colaboración con... Zorete Y estamos en el vídeo de... Soy Hipster Nuestro nuevo single que sale pronto Claro, bueno, y si disfrutaron la canción anterior de Soy Industrial, recuerden visitar el YouTube de Macaquín y el canal de Facebook de Zorete, Zorete con el signo exclamación a la final. Así que tenemos temas bacanes, van a seguir saliendo videos bacanes, esperamos. Contalla, esto es bueno. Para la gente grave, esto es bueno. Eso, chau, chau. Topics de Twitter y fotos de Instagram. Si puede parecer que mi pinza...